que hola mi gente bienvenidos todos a un acere pensante esta vez para traerles unos vídeos donde se ve a la policía abusando del pueblo al punto que llegó es que ha matado a una persona al menos otra está hospitalizada según me cuentan con un disparo en el muslo bueno fue atrás una trifulca la policía se metió y terminó disparándole a los ciudadanos salieron mucha gente pero al final no se vio nada más que ofensas gritos y tal no se el abuso está llegando a unos extremos que no son normales y esperemos que esta situación el pueblo la revierta lo más pronto posible la verdad que no se puede seguir aguantando tanto abuso y tanto crimen por parte de la dictadura y sus esbirros mañana seguiré dándole cobertura así que sin más les dejo y les saludo a tiro vivo, a tiro, a tiro, a tiro, ya no me voy a dar los tiros en serio, mirale, llena de sangre ¡ miejsc Cash! ¿ется de SAFE? No ¡Ven, comienza a ser os… ¡Oye, conт 청ия! ¡Nueve lo metes el otro día! ¡Ay, Dios mío! ¿Y abajo ha dejado a este tipo tirar ahí? ¡Melly!